La historia en el Partido Libertad y Refundación tuvo su propia característica ya que la precandidata presidencial Xiomara Castro de Celaya va como aspirante en siete corrientes. Durante el sorteo quedó en la posición número dos. Número dos, en el centro de la papeleta, me parece que muy bien, muy transparente, contentos, no hay nada que observar y vamos ahora a trabajar fuerte. El movimiento 5 de julio que postula a Nelson Ávila quedó ubicado en el primer peldaño. Ávila expresó su satisfacción después de haber estado casi fuera de este proceso electoral primario de marzo de 2017. Debe ser un proceso completamente propositivo, completamente positivo y prospectivo, o sea, viendo hacia el futuro, pero sobre todo en términos positivos, con enorme satisfacción. Esto significa que el universo votó porque yo sea el número uno, así que yo espero que el pueblo hondureño también entienda también esta posición. La tercera y última posición en Libre quedó representada por el Movimiento Renovación del Partido MRP de Raseltomé. Para mí es el número divino, divino, tres personas, un solo, en el número tres. Estoy aceptando con mucho, es simbólico este número para nosotros, es de mucha importancia y esperamos que en ese proceso político a nivel nacional, el pueblo escuche las propuestas de nosotros. Libre es la principal fuerza de oposición en Honduras. En los comicios generales de 2013 sacó 896.498 votos, 28.78% solo por debajo del Partido Nacional que obtuvo 1.149.302 marcas, o sea, el 36.89%. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.